¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué están siguiendo? ¿Qué es eso? ¿De qué número existen? Y se rascanme y se despegue de la madre y se despegue miren la madre miren ese pato A su vaso, a su vaso. Ahora se le deja y se le ponen las botes. Digo, yo sé el lugar donde ustedes allá, la isla de allá, ¿a qué lugar pertenece? Ya hace ese chislu. El chislu ya y ahí está. Y ahí está. No se les da comida, ¿no? Sí, se les da, se les da patrón, así, pan, galleta, maíz, y le dan comida. Y acá, para la mamá con sus hijitos. Tiene la forma de un lagarto. Su cabeza, su cuerpo, su cola. Su colita. ¿Viste al hombre? Está puente. Ahí está. Sí, ahora sí. No dídenlo. Sí, soy mujer. El lindio dormido. Un solo árbol. En la cima de este cerrito. Se llama Martincito Vizcar. Cuatro. Momento de los alimentos. Se ve delicioso. Esta es trucha. La parrilla. A la parrilla. Esa es fruta. Ay, los mejores te lo van a tirar. Ya, gracias. Qué rico. Oye, Edita. He comprado la robina. ¿Y yo que no soy? Ajá. Este me lo muevo. No. Uy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.